El 21 de septiembre de 2018 aparecieron unas grietas en la comunidad de Milpillas, ubicada en la zona norte de esta capital, y hasta la fecha las personas que resultaron afectadas no han recibido ayuda de las autoridades y el sitio continúa en las mismas condiciones. José Socorro Vázquez, juez auxiliar de esta comunidad, informó que funcionarios de Protección Civil los apoyaron rellenando las grietas con piedra bola y propietarios de una empresa dedicada a la elaboración de blocs de concreto, les donó desperdicios del material para el mismo efecto. Los vecinos esperan que las autoridades informen los resultados de los estudios técnicos y de suelo que realiza Protección Civil e investigadores del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin embargo, el juez comentó que hasta el momento no han recibido ningún reporte. La madrugada de ese día, alrededor de las 3 de la mañana, los habitantes escucharon tronidos bajo el suelo y luego aparecieron las grietas, por lo que viven con temor de que pueda surgir otras. Las personas que resultaron con daños en sus viviendas ocasionados por esta grieta no han recibido apoyo. La casa de Rosa María resultó la más afectada con cuarteaduras en el piso y en las paredes, sin que haya un dictamen oficial. Las autoridades sugirieron que desaloje la casa, pero su familia no tiene otro lugar a donde ir. La grieta también perjudicó unos cuartos de madera propiedad de la familia Vázquez, los cuales tuvieron que ser derruidos. Se encuentra en el patio de la familia y es profunda, por lo que deben tener especial cuidado con los niños para que no se acerquen y puedan sufrir un accidente. Algunas otras construcciones están en las mismas. Es el caso de la privada de los Fabianes, frente al número 300, donde la barda tiene resquebrajamiento y hundimiento. Los funcionarios sugirieron que por el momento no se construye en esta zona hasta no tener el resultado de los estudios. José Luis Mata Segura, investigador del Instituto de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que realiza la investigación de este fenómeno de milpillas, dijo que la grieta tiene mucho tiempo, pues en junio de 2013, cuando apareció en el campo de fútbol el primer vestigio. El experto explicó que entre algunos factores que ocasionan estos fenómenos se encuentran la sobreexplotación del manto acuífero y el tipo de material, como gravas y arcillas arenas que son propicias para generar ocuedades y que se van agrandando hasta colapsar y dar pie a los agrietamientos. El relleno de las grietas, hecho por elementos de protección civil a consideración de Mata Segura, es solo un paliativo. Enrique Milán Segovia, encargado del área de construcción y supervisión e infraestructura de la Dirección de Protección Civil del municipio de San Luis Potosí, confirmó que hicieron trabajos de relleno de la grieta, entre ellos los pasos vehiculares, al tiempo que los vecinos también rellenaron con materiales finos, pero con las lluvias se pueden reblandecer. También aseguró que hasta la fecha no se han registrado más movimientos o grietas en el lugar, pero se han recomendado a los habitantes que no construyan en la zona y tomen precauciones para evitar accidentes.